Su ley es ciertamente el amor, que significa reconocer a Dios como nuestro único Señor y al prójimo o a un verdadero hermano. La misión de este pueblo es llevar al mundo la esperanza y la salvación de Dios y ser signo de su amor por todos. Su fin es el reino de Dios que Él ha comenzado en la tierra, pero que debe dilatarse hasta su consumación cuando se manifieste Cristo, vida nuestra. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, Argentina, México, Puerto Rico, Costa Rica, Colombia y los demás países latinoamericanos. Invito a todos a acoger la llamada de Dios a pertenecer a su pueblo, a hacer crecer la fe que recibimos en el bautismo, a vivir la ley de la caridad, a proclamar con convicción que Dios es más fuerte que el mal y que juntos podemos iluminar el mundo, si nuestra vida refleja a Cristo y vivimos en comunión con Él. Muchas gracias. Muchas gracias.